una vez que yo ya tengo lo que es bajado viene aluminio voy a comenzar a dar volumen sobre mi cojín en el molde de acuerdo una ligera presión de acuerdo a lo mejor en el vídeo se ve que hago mucha presión pero no es una ligera presión la que hago en esta parte me voy a ayudar con mi punta de teflón para realizar esto perdón del moño de acuerdo o sigo trabajando en parte del mundo y por el lado del derecho voy a bajar antes de continuar el aluminio para ver si así estoy a gusto por decirlo así con el volumen que he dado y si no bueno pues vuelvo por el lado del revés sobre mi cojín a seguir a seguir realzando lo que es el moño a mí me parece que tengo que pasar el esfumino delgado por esta parte de aquí que queda un poco plano realzó está este lacito y el otro también del otro lado voy por el frente y revisó nuevamente lo que es el bol voy a bajar muy bien ahora voy a con la ayuda de mi gamusa y lo que es mi mi punta voy a realizar el segundo arito que tiene pues prácticamente es el arito de mi esfera y el otro lo voy a dejar así en plano para que se note la diferencia para esta parte de la esfera voy a dar volumen sobre el cojín con la punta de teflón y voy por el derecho y voy bajando lo que es el aluminio por el revés voy a comenzar a dar volumen a mi esfera pero primero voy a realizar esta gotita que tiene aquí ahora sí comienzo a dar volumen a lo que es la esfera y para lo que es la parte de aquí abajo me voy a ayudar con lo que es mi sonido pero creo que no entra muy bien entonces voy a cambiar a mi punta de teflón entonces voy a comenzar a dar volumen con mi punta de teflón que también me ayuda a dar volumen no solamente a bajar lo que es el aluminio de acuerdo ahora voy por el derecho y voy a bajar lo que es el aluminio que está alrededor de mi esfera para ver si estoy a gusto con ese volumen o deseo más volumen todavía recuerda que se tienen que ver parejas las tres partes de la esfera de acuerdo tanto aquí arriba que se ha sumido déjame levantarla como en la parte del medio que bueno la parte del medio lleva un poquito más de volumen que las otras dos piezas pero no es mucha la diferencia de acuerdo entonces para lo que es la flor voy a usar esta esfera esta esfera un poco más gruesa y voy a rayar el pétalo siguiendo la forma del pétalo que no queden tan tan recta si no tu pétalo se va a ver se va a ver algo raro esta es una manera de trabajar los pétalos de acuerdo ahora te muestro la otra es así como se ve con con la esfera ahora la otra sería es suelo levantar lo que es el pétalo con el espumino es decir darle un ligero volumen nuevamente pétalo por pétalo solamente le estoy dando un volumen ligerito para que tú veas la diferencia de acuerdo entonces es así otra manera de cómo podrías trabajar lo que son los pétalos yo voy a rayar con la esfera la noche los pétalos estos pétalos para que se vean igual de acuerdo que es del otro lado que ya he trabajado y ahora sí voy por el derecho y voy a rellenar lo que es el trabajo a dejar que seque y lo voy a limpiar una vez que yo ya lo tengo limpio voy a comenzar a pintar de acuerdo aquí lo que es en la cuestión de la pintura se ha estado saliendo la pintura puesto que el trabajo no está pegado y se mueve mucho lo que es la placa del aluminio entonces voy a pegarla para que este deje de moverse y tenga un soporte por decirlo así de acuerdo voy a pintar en rojo yo lo he pintado en rojo tú lo puedes pintar del color que tú desees el moño la flor pues sí esa sí va en rojo para las hojas en color verde y a los puntos también ahora para la esfera voy a aplicar lo que es el betún para darle ese colorcito dorado y con el dedo voy a quitar el exceso de betún dejando limpio lo que son las líneas centrales de la esfera y esas gotitas ahora vamos a colocar lo que es nuestra placa de aluminio sobre nuestra vela bueno este es un sirio de 15 centímetros de alto si tú quisieras pintar la vela bueno solo pasa un algodón con alcohol para poderla pintar yo aquí tengo esta que ya hemos pintado de acuerdo ahora este tú puedes darle una textura o dejarla así completamente lisa vamos a colocar lo que es la placa con alfileres que les llaman alfileres de cabeza o perdón sin cabeza de acuerdo hay otros alfileres que vienen con una bolita de colores estos no la traen son planitas de acuerdo ahora voy a colocar ir doblando dándole esa forma a lo que es la placa y bueno mira por ejemplo aquí no la abraza por completo si yo quisiera que la abraza te necesito medir lo que es toda la circunferencia de lo que es el sirio y dejarle medio centímetro de excedente para que la abraza voy a colocar el alfiler y con este dedal de metal me voy a ayudar para asumir lo que es el alfiler sobre la vela puesto que la vela queda una textura como grasosita es por eso que se utiliza bueno yo utilizo las coloco perdón con lo que son alfileres porque el pegamento pues no adhiere a lo que es la vela yo he cortado las orillas con tijeras de figuritas de ondas que tu la puedes cortar recta no es necesario que lo hagas como yo lo he te lo estoy mostrando aquí ahora aquí te puedes ver que la vela pues todavía bueno perdón que la placa todavía este tiene excedentes de pintura y está mal pintado yo una vez que coloque o que tenga fija lo que es la placa del aluminio bueno entonces voy a volver a cubrir esos detalles voy a cubrir esos detalles perdón para que yo pueda tener una base con que trabajar y poder mover lo que es mi aluminio así así no se mueve y queda fijo entonces yo ya puedo maniobrar mejor lo que es este la pintura así queda de acuerdo yo voy a retocar lo que falta de la pintura y bueno yo ya aquí tengo lo que es retocada la cuestión de la pintura y por mi parte ha sido todo el día de hoy fue un gusto trabajar para ti cuídate mucho y nos vemos pronto gracias por tu visita y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!